En este vídeo te voy a explicar cuánto cuesta un viaje a Argentina, cuáles son todo lo que necesitas calcular para poder hacer un viaje genial a Buenos Aires, hotel, seguro de viaje, chip, transporte, pasaje, todo lo que necesitas saber de una manera rápida, útil y sin rodeos. Entonces, ¡vamos! Hola gente, para los que no me conocen, yo soy Gabriel Lorenzo del Grupo Dicas, una de la mayor red de contenido de viaje del mundo y hoy vamos a explicar un paso a paso cuánto cuesta hacer un viaje a Buenos Aires, Argentina y poder disfrutar todo lo que necesitas disfrutar allá. En estos dos perfiles vamos a presentar un perfil económico que es para quien quiere viajar economizando al máximo en todo, lo más barato posible de verdad y el perfil que llamamos de confort, no es tan caro, sí, es un perfil que es un viaje que no sale tan caro, pero si es más cómodo que es el perfil económico, si quieres quedarte en un hotel mejor, quieres hacer más paseos, aprovechar más el viaje, comer un restaurante mejor, es para que tengas una mejor idea de valores de todos los perfiles. Información importante sobre la temporada. La temporada alta en Argentina son los meses de invierno por Bariloche, junio, julio, agosto, diciembre y enero que es el fin de año y que son las vacaciones escolares en la mayoría de los lugares, vas a encontrar precios más elevados que la temporada baja y media. Los precios son más bajos. En este video calculamos un presupuesto pensando en 7 días de viaje en octubre, es una semana completa, 7 diarias en un mes de temporada media, es un mes genial para conocer Buenos Aires, si vas en los meses de temporada alta, vas a tener que sumar los 20% más al valor, este es el valor que tienes que pensar para temporada alta. Ahora nos vamos a enfocar en los valores para temporada media que es lo que eligen la mayor parte de los turistas. En este video voy a enfocarme más en la parte de precios, voy a hablar más de valores. Si quieres viajar y saber cómo puedes viajar más barato, tenemos un video que se llama ¿Cómo viajar barato a Argentina? Tienes que digitar en YouTube y te va a aparecer también detacado. En los últimos segundos de este video voy a colocarlo en detalle. Si le da click vas a aprender cómo planear todo tu viaje ahorrando al máximo en todo, contratando lo mejor, con los mejores precios. Este video va a ser exclusivo sobre los precios. Entonces vamos, la tabla con las dos columnas, perfil económico y confort. Los valores que voy a colocar aquí son por personas, si van a viajar dos personas lo tienen que multiplicar por dos. Si, con ello calcula es un poco más barato, pero este es el valor por persona, por cabeza. Entonces vamos, comenzando por el pasaje. En el pasaje encontramos una media de $320 dólares al vuelo y de vuelta. Antes era más barato, uno encontraba promociones por $100 o $120 dólares. Este fue uno de los valores que más aumentó después de la pandemia. Entonces los valores que están más altos, los pasajes más caros. Este valor ahí es muy buen valor. Si encuentras uno así ya es genial. Hay pasajes mucho más caros. Entonces busquen la fecha de tu viaje. Lo bueno es que para Buenos Aires hay muchas opciones de avión, de vuelos. Hay dos aeropuertos. Hay uno que queda más cerca de la ciudad y otro más lejos. Entonces busquen bastante. El consejo de pasaje no tiene tantos secretos. Busquen bastante. Y ahora vamos a hablar sobre el hotel. El operaje para el perfil económico. Si quieres ahorrar quedarte en un hotel más simple, pero en una buena ubicación. Me refiero un hotel simple, económico, parecido al de las fotos que están viendo. Entra y mira porque ese es uno de los baratos en los que nos quedamos. Vas a pagar unos $160 dólares durante todo su operaje. Para una persona los 7 días son $160 dólares. Ahora, si quieres una buena ubicación en el barrio Recoleta, que para nosotros es el mejor barrio para operarse, Recoleta. Colocamos aquí $240 dólares en la coluna Comfort. Es un hotel mejor, más agradable con un servicio de cuarto más interesante, cuarto más grande. A nosotros nos encantó. Fue un hotel sensacional, bien ubicado. Entonces, entra y mira. Existen varias opciones. ¿Es posible ahorrar más que esto, Gabriel? Sí, es posible. Puedes encontrar en Airbnb, alquilar un cuarto. Puedes encontrar un hotel tipo Hostel. Hay de todo. Va a caer bastante de nivel. Las cosas van a ser mucho más simples. No hay como ir mucho de este precio aquí. Aquí abajo voy a dejarles todos los links de los mejores lugares para contratar todo. Si comienzas a buscar en los lugares tradicionales, en la página de las agencias, probablemente vas a decirme que el precio está dando mucho más alto que esto. Lo que pasa es que nosotros sabemos dónde buscar. Sabemos los lugares más baratos. Si quieres encontrar valores geniales para tu viaje, después abre este video en tu computadora. Abre los links de aquí abajo. Ve abriendo porque son solo páginas buenas y baratas. Y aprovechen para seguirnos en las redes sociales. Estamos viviendo en Orlando desde hace dos años. Estamos mostrándoles nuestra vida aquí. Como es la adaptación de Estados Unidos. Nuestras hijas que son muy divertidas. Los parques de Disney que quedan aquí al lado. Los viajes que hacemos constantemente alrededor del mundo. Es un contenido genial. Quien quiera puede seguirnos que le va a encantar. Estamos en arroba pa'lorense y arroba libia de lorense. Síguenos porque te va a gustar. Y ahora vamos a hablar de transporte. En transporte coloque 40 dólares en la coluna económica. La gente que quiere andar más de metro. Se puede andar mucho de metro en Buenos Aires. De bus. Hay muchos buses. También vas a tener que gastar un poco con el tránsito del aeropuerto al hotel. Si es E6. Aquí queda más lejos. Vas a tener que gastar un poco más. Si no, va a ser un poco más barato. Más o menos por persona. Son unos 40 dólares. Esto en el perfil económico. Usando y aprovechando el metro. En la de Comfort. Coloque 60 dólares. Que es un poco más por persona. Es para usar algunos Uber. Es posible tomar unos 4 Uber con este valor. Si no quieres andar todo el tiempo de metro. Si de noche prefieres ir de Uber. Estás saliendo. Vas a cenar. Al salir. Este valor termina cobriendo un poco este viaje de Uber. Si no quieres usar metro. Y quieres usar solo Uber. Porque está de vacaciones. Y quieres evitar la dificultad de andar de metro. O vos en otro país. Entonces coloca unos 80 dólares por persona. Te va a dar 140 a la pareja. Es posible andar tranquilamente en Uber con esto. Ubicándose bien. Es por eso que la elección del hotel es muy importante. Quedándote bien. En una buena región. Vas a estar más cerca de todo. Y el transporte termina saliendo más barato. Y ahora el seguro de viaje. Y quien no viajó al exterior. Y todavía no tuvo estas experiencias. Puede hacer un seguro de viaje. Es un seguro de viaje internacional. Es muy barato. Y te cubre de todo lo posible gato médico que puede tener en el exterior. Que sale todo muy caro. Entonces no viajes sin uno. Es esencial. En Europa es obligatorio. Es realmente muy importante. Entonces haz el tuyo. Aquí tenemos un comparador de precios. Es una página genial que recomendamos. Le voy a dejar el link aquí. Es un seguro de viaje muy bueno. Con una cobertura de existencia médica de 30 mil dólares. Si tiene cualquier problema. Es internado. Juno lo quiere. Así se pierde tu equipaje. Son mil dólares. Le pago por este servicio. Es solo de 20 dólares por persona. Es muy barato. No dejes de hacer el tuyo. Y ahora el chip. El chip de viaje que te va a permitir usar tu celular con internet durante tu viaje. A veces algunos operadores hacen promociones de Roma Internacional. Averiga Buen. Pero generalmente esta es la opción más cara. Que es lo que la gente hace. Compre un chip prepago de una empresa argentina. Es una empresa que ya vende por internet a todos los lugares del mundo. Esto para poder llegar ya usando tu internet tranquilamente. Yo coloque 60 dólares. Que es el plan que ya usamos las dos veces que fuimos. Siempre contratamos el que tiene 2 gigas de internet. Sirve para 7 días tranquilamente. Y te cuesta 60 dólares por chip. Si no lo compres en el momento ya lo puedes instalar. Y te manda un e-mail por un código QR. Es súper rápido y fácil. Pero existe la opción de comprarlo allá directamente. Sale un poco más barato. Pero vas a tener que ir a estar allá. Buscar el lugar. Perder 1 o 2 horas de tu viaje. Nosotros preferimos garantizarlo desde antes. Este es el precio que pagamos generalmente. Y ahora la alimentación. Alimentación es más difícil de calcular. Porque depende de cada persona. Si vas al mercado en Buenos Aires. Y compras un montón de pata instantánea. Puedes sobrevivir con 3 dólares por día tranquilamente. Pero aquí estamos en la misión. De que no pase ninguna dificultad. Que no sea una situación complicada o apretada. Entonces un valor que no parece bueno. Para poner en el perfil económico. Es 15 dólares por día por persona. Esto te da un total de 100 dólares para todo el viaje. Esto comprando una cosa u otra en el mercado. Comiendo alguna vez en Pizza Hut. Yendo a lugares más baratos. Comiendo más comida rápida. Ahorrando de verdad. Si quieres ir para el perfil confort. Ya voy a aumentar este cálculo. Para 25 dólares por persona por día. Esto da un total de 180 dólares. Para los 7 días de viaje. Para quien quiera almorzar en un lugar mejor. Ir a una suajería buena argentina. Tomar un vino. Una bebida. La noche. En un lugar bonito. Tomar un helado. Va a terminar gastando un poco más. Este es el valor. Se puede gastar mucho más. Si vas a lugares más caros. Más exclusivos. Y puede gastar también menos que esto. Pero este es un valor que creo que puede dar un buen norte. Para todo el mundo. Los paseos. Para quien está buscando ahorrar. Coloque cero. Esto porque si no quieres. No necesitas hacer ningún paseo. Puedes pasear por los parques de Buenos Aires. Que son lindos. Ir al cementerio de la Recoleta. Pasear en el barrio de Palermo. Que tiene varias cosas. La Casa Rosada. Puedes ir sin pagar nada. Puedes mirarla. Tomarte fotos. Ir al obelico. Hay varias cosas geniales. Que no son pagas. Sin embargo. Te recomendamos que hagas por lo menos. Algunos paseos. Porque vale la pena. Voy a colocar en la columna de confort. De 80 dólares. Que es un valor. Con el que se pueden hacer unos 4 paseos. El paseo para Río Tigre. Que está cerca de Buenos Aires. Es lindo. Vale la pena. El Museo del Boca Juniors. El paseo para el Estadio de la Bombonera. Es genial. También vale la pena. Una cena con tango. Una cena linda. Con show de tango. Bien argentino. Bien clásico. Todo esto lo puedes comprar allá. Voy a dejar también la página. Que vende las entradas y tours. Por un precio muy bueno. Es el lugar más barato de todos. Entra y conoce. Lo vas a poder buscar. Y ver mejor los paseos. Para que elija lo que te gustaría hacer. Pero en general. 80 dólares alcanza. Para hacer por lo menos. 3 de estos paseos. Que vale la pena. Y ahora el valor final. Tenemos un total de 700 dólares. Para el perfil económico. Y 950 dólares. Para el perfil confort. Antes era posible viajar con menos de esto. Pero realmente los costos aumentaron. Todo en el mundo aumentó. El dólar aumentó. Entonces todo lo de turismo realmente aumentó. Este es un valor que me parece bien real. Estamos siendo realistas. Para que no pase ninguna dificultad en tu viaje. Y es eso gente. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó. Dale un like al video. Inscríbete en nuestro canal. Que nos ayuda mucho. De verdad. Y no dejes de ver los otros videos. Que están muy buenos. Voy a dejar aquí en el ataque. El de cómo viajar barato a Argentina. Es un video sensacional. Que te va a enseñar. A armar todo tu viaje. Con los principales consejos. Y gastando lo mínimo posible en todo. Entra y míralo. Porque está muy bueno. Y es eso gente. Muchas gracias. Y buen viaje.